De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que saben a mí, que saben a bien, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, de eso que saben a bien, 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 que ni me deja dormir, de lo que mi vida busca, que saben a bien, 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 a veces oigo, sin querer algún orgullo, no le hago caso, y yo me río, y me pregunto, que saben a bien, si ni yo mismo muchas veces sé, que quiero, que saben a bien, que saben a bien, lo que vibra emoción, mi corazón, de tantos placeres y mis íntimos deseos que nunca lo sabrá nadie que cree, que sabe nadie. Que sabe nadie, si yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que viva la emoción, mi corazón de tantos placeres y mis íntimos deseos que nunca lo sabrá nadie que cree, que sabe nadie.